Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de información del universo Gachil. No suelo traer este tipo de contenido, no os voy a engañar absolutamente ninguno, pero si os gusta, pues oye, me gustaría que le dejaseis un pedazo de like y quizá convirtamos esto en algo habitual. Al final os traigo esto porque me interesa y me parece un tema interesante, sobre todo para mis intereses personales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hoy precisamente vamos a hablar de Bandai y su última afición, que es cerrar sus juegos. No sé exactamente con qué objetivo, pero ya sabéis que tiendo a pensar de una forma X o de una forma Y y pues obviamente yo os voy a comentar lo que me gustaría que pasase. Al final yo creo que todos lo sabéis, pero bueno, es un sueño y ya está. Dejadme soñar, de verdad, para algo que me hace feliz, dejadme tranquilo, que no cuesta absolutamente nada. Así que sin más, como os mencionaba, hoy vamos a hablar del caso Bandai y de muchos de sus juegos que a día de hoy están echando el cierre y lo estáis viendo precisamente por aquí. Juegos como Digimon Real Rise y algunos otros casos de los cuales hablaremos un poquito más adelante están echando el cierre en las últimas semanas. Bandai se está poniendo seria y está diciendo, oye, yo no pongo más billete. Esto nos puede interesar. Ya sabéis que Bandai no es una desarrolladora como tal, aunque sí que es cierto que desarrolla a alguno de los juegos que sí que tiene como, no sé cómo decirlo, como insignia o en general, sí que desarrolla alguno de los juegos de las marcas comentadas, ¿no? Marcas como Digimon, marcas como Naruto, marcas como podría ser, por ejemplo, Dragon Ball. Pero por norma general suele, pues bueno, delegar lo que es el desarrollo de dichos juegos a otras empresas. Sin embargo, Bandai siempre está presente y Bandai suele ser la que dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Por norma general ya sabéis cómo funcionan estas cositas. Las empresas, pues bueno, compran las licencias durante X cantidad de tiempo y durante ese tiempo pues están en todo su derecho de explotar al máximo a sus jugadores para intentar sacarles el máximo dinero posible. Pero ya os digo yo que en las últimas semanas juegos como este, juegos como Digimon Real Rise, juegos como One Punch Man, uno de los juegos gacha que ha salido de One Punch Man, y también otro que dudo si tiene la licencia de Bandai, no lo he encontrado, de hecho creo que no, pero que también es un caso, me parece bastante interesante que estén desapareciendo, ¿no? Y de hecho también hablaremos de un caso en particular que lo puse ayer por Twitter y alguno de vosotros me llegasteis a comentar que pensabais un poquito igual que yo y sinceramente me haría hasta ilusión. Pero bueno, como siempre las típicas despedidas de este tipo de juegos se basan en regalarte unos cuantos tickets, regalarte unas cuantas tiradas y ya está. Ahora, personalmente siempre he pensado que son unos auténticos ratas, quiero decir, vas a cerrar el juego, ¿qué más te da? Déjame literalmente tirarle todo, dame 5.000 gemas todos los días y yo me divierto sumoneando los últimos días y ya está y me voy con un buen sabor de boca. Pues no, son unos malditos ratas. Pero bueno, en este caso están dando tickets diarios en el Digimon Real Rise, un total de, no sé si son 15 o algo por el estilo, bueno, lo habréis visto al principio del vídeo, ni siquiera me he parado a contarlo. Pero unos cuantos tickets en los cuales, pues vamos a poder conseguir a nuestros Digimon favoritos, prácticamente todos los Digimon del juego. ¿Cómo que no se nos...? ¿Qué? 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 Ah, que necesito 5. No, pero esto es un multi, ¿no? Es un multi, ¿verdad? No me estás engañando, sí, correcto, es un multi, ¿verdad? Es un single. Pero ¿cómo puede ser tan ratas? Que yo pensaba que eran multis, el del primer día juraría que fue un multi. Oye, pues bastante pocho, tío, que vas a cerrar el juego, dale un multi cada día, pedazo de rata de mierda, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Pero bueno, sin más. Que Digimon Real Rise va a cerrar, y no es el único caso, sino que también tenemos otros casos, como os estaba mencionando, el de One Punch Man. One Punch Man a Hero Novotinous va a cerrar a partir de X tiempo, y es que, pues bueno, no sé exactamente la fecha, de hecho, no sé si lo han puesto por algún lado, pero básicamente, como estáis viendo por aquí, confirman que One Punch Man va a cerrar. Un juego que supuestamente cerró, volvió a abrir, y ahora vuelve a cerrar. Sin embargo, oye, un muy buen detalle por parte de Bandai, a pesar de esto, vas a poder disfrutar de todos los modos de juego offline que ofrece el juego. Ojalá me hubiesen dejado seguir jugando al Blazing, aunque fuese el mismo Ninja Road, toda la historia, de verdad que sería un buen detalle. E incluso jugar PvP con una persona que tengas agregada la friendlist en un 1 vs 1. Oye, de verdad que me hubiese hecho bastante ilusión que esto hubiese pasado con el Blazing, por desgracia, no ha sido el caso. Y también tenemos otro de los casos de los que, insisto, no sé si tienen sello de Bandai, pero que también va a cerrar después de 6 años. Un juego que ni siquiera ha llegado a la versión global, simplemente ha estado en una versión JP, pero que por lo visto ha sido bastante famoso, ha tenido bastantes colaboraciones, incluidas una, por ejemplo, con Nen No Shibutai. Para quien no conozca este juego, pues bueno, es Fairy Tail, Goku, Mahou, Rambo. No lo he jugado, ni me interesa, yo nunca he visto Fairy Tail y no creo que lo vea. Pero bueno, es lo que hay. Va a cerrar, al final este tipo de juegos tienen caducidad, son todos juegos que por norma general de un momento a otro van a acabar cerrando, y este es el caso de alguno de ellos. Hay distintas teorías. Bandai dice, o hay mucha gente que dice que Bandai está iniciándose en el metaverso, y esto está prácticamente confirmado. Y es que han dicho que planean sacar un metaverso de prácticamente todas sus franquicias, todas las franquicias que posee Bandai. A mí esto me pone bastante triste. Yo estoy hasta los huevos de los juegos Play to Earn, de los NFTs y de su puta madre. Estoy cansadísimo. Para mí un juego, y mira que me parece una buena idea, al final inviertes tu tiempo, inviertes tu tal, y oye, el hecho de ganar dinero puede ser un punto positivo, pero que a día de hoy hasta el hecho de jugar a un juego se esté convirtiendo en algo secundario, el hecho de que absolutamente todo se esté basando en el hecho de ganar dinero, ya os digo yo que a mí personalmente, personalmente me parece bastante triste. Como fan de los videojuegos que he sido desde que era un maldito crío, a día de hoy parece que los niños van a crecer pensando que para jugar a un videojuego hay que ganar pasta, y que si no es un juego en el que ganas pasta, no merece la pena invertirle en tiempo. A mí me pone, de verdad, muy pero que muy triste. Como perro viejo que soy, porque al final soy un maldito perro viejo. Pero bueno, sin más. Estas cosas me hacen pensar que posiblemente, más allá del tema del metaverso, más allá del tema de que saquen juegos NFTs y esas polladas de las cuales no me interesan absolutamente ninguna, a mí lo que más me interesa es el hecho de que están vaciando su plantel de videojuegos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que más adelante, quizá, acaben sacando otros. Entre ellos, uno de los que más me interesan, ya sabéis, un nuevo juego de Naruto. Sigo pensando que está más cerca de lo que mucha gente piensa. Al principio de este año, o a finales del año pasado, ya se estuvo rumoreando sobre ciertos aspectos que podrían hacer que un juego de Naruto saliese pronto. Se rumoreaba que durante este año 2022 habría dos grandes marcas que tendrían un nuevo juego de móviles, y esto personalmente me diera muchísima ilusión. Entre ellas, entre esas oportunidades, estaban tanto One Piece como Naruto, y personalmente me encantaría cualquiera de las dos. Siendo un poco más egoísta, obviamente, pienso que me gustaría, bueno, pienso, me encantaría muchísimo más Naruto. Pero si salís un juego de One Piece, bueno, que no fuese el One Piece este que probamos en su momento chino, que de verdad ya no quiero saber nada de él, después de la experiencia con The Strongest Hero, os prometo que cualquier experiencia con un juego chino, prefiero desecharla. De verdad, os lo digo totalmente en serio, porque ya he sufrido mucho con ese juego y no quiero más. Así que, por favor, un nuevo juego de One Piece, un nuevo juego de Naruto, que deje de venir gente a decirme tonterías, que Naruto está muerto, sí, la serie está acabada, pero ¿me estás diciendo que Naruto no tiene una fanbase suficientemente alta? Y lo mismo con One Piece. Por algún motivo, los juegos de One Piece tampoco han terminado de explotar nunca, no han sido excesivamente populares nunca, ¿no? Sin embargo, oye, ¿por qué un juego de One Piece no tiene algo al nivel de Dokkan? ¿Cuando One Piece es posiblemente el anime más exitoso de la historia? Bueno, al final aquí entran otro tipo de baremos, otro tipo de números, o que si entra Kimetsu partiéndolo absolutamente todo, etcétera, 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 ¿no? Pero al final, juegos o IPs, mejor dicho, como Naruto, One Piece, siempre van a tener su público. Y me extraña mucho que Bandai no se aproveche de esto, porque si algo quiere Bandai, es billete. De nuevo, Bandai está cerrando muchas cosas, quizá sea para hacer guaco a otras. De hecho, a mí esto me ha hecho mucha ilusión, bueno, mucha ilusión, me ha hecho mucha gracia. Yo al Naruto Cross Boruto sigo entrando. Yo sé que hay mucha gente que cuando subo un vídeo de Naruto Cross Boruto me dice el típico vídeo de Katsushin de cada tres meses del Naruto Cross Boruto. El Naruto Cross Boruto no me gusta. De hecho, ayer, en el directo, algunas personas me decían oye, ¿por qué no pruebas este juego de Naruto? Y yo veía ese juego de Naruto y te decía es que es una puñetera mierda. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona muy exigente. Por lo menos, en cuanto a cosas de Naruto se refiere. No voy a poder jugar una mierda de Naruto. No puedo. De verdad, un juego de Naruto tiene que ser bueno. Y el caso perfecto, para mí, es el del Voltage. Porque el juego del Voltage es un juego de Naruto y para coleccionistas de Naruto o para fans de Naruto que quieran simplemente coleccionar, pues yo estoy seguro que les va a parecer un juego súper interesante. Pero es que a mí, como fan de Naruto, como fan serio de Naruto que soy, os lo prometo que soy incapaz, totalmente incapaz, de tomarme en serio este juego porque me parece que está mal hecho. Y mira que se esfuerzan. Se esfuerzan un montón en mejorarlo. Lo digo cada vez que os traigo un vídeo de Naruto que es voluto. Se esfuerzan un montón. Cada vez lo mejoran más. Mejoran los menús. Mejoran todo. Sacan nuevos personajes constantemente. Hacen un montón de regalos. Pero es que el gameplay es basura. Es literalmente basura. Y eso es algo que, bueno, que yo, bajo mi punto de vista, no lo puedo terminar de comprender. Así que, sin más, estamos actualmente en una celebración de más o menos 100 millones de descargas, que son muchas descargas, pero si nos centramos en cosas como lo que es, lo que les suele interesar a las empresas, que es el dinero que generan este tipo de juegos, hay que reconocer que este juego no está generando prácticamente nada. De hecho, siempre generó mucho menos que el Blazing y el Blazing cerró. De nuevo, pues bueno, hay contratos de por medio, hay cosas que hacen que los juegos acaben cerrando antes o después, pero me sorprende que este siga por aquí. La verdad, de verdad que os lo prometo, que me sorprende que este siga por aquí. Al final tiene su público, su gente que lo juega. Yo no lo juego, ya lo sabéis, simplemente lo tengo como coleccionismo, pero ojalá cerrarse y ojalá salís un nuevo juego de Naruto. De verdad, os lo digo totalmente en serio. Ojalá cierre y salga otra cosa nueva. Así que sin más, como habéis visto, pues simplemente esto, lo típico de alrededor de este tipo de descargas, un regalito, un tal, no sé qué, me hace recordar mucho a... Tengo recuerdos de Vietnam. Y que a lo mejor esto tenga un final más cercano de lo que podría ser en un principio. Con lo cual, pues bueno, mucho cuidado con esto. Yo simplemente voy avisando. Quien avisa, no es traidor. Así que, pues bueno, si queréis, id entrando a este juego, que están regalando multis. De hecho, hay bastantes banners bastante jugosos. Y los fans, pues bueno, lo sabrán. Los fans lo estarán disfrutando porque el evento en sí está muy chulo, el evento está bastante bien. Pero lo que es el juego, pues bueno, va a jugarlo tu tía, porque no es divertido. No lo es. Por lo menos para mí, no lo es. Y es lo que hay, nunca va a cambiar. Pero bueno, sacamos unas cuantas cartitas, que por norma general siempre son bastante bonitas. Por fin ha salido Boruto con Karma, que esto ya os lo traje en otro videíto, que no tenía mucho sentido que el juego se llamase Naruto vs Boruto. Y literalmente de Boruto no hubiese salido nada. Pero nada, ¿eh? O sea, es que literalmente nada. Y es que a nadie le importa Boruto. Parece ser que ni a los propios desarrolladores de este juego. Absolutamente todas las cartas de este juego se han pasado 100% en Shippuden, excepto, pues obviamente, algún Naruto Kage, algún Sasuke roto de estos de la actualidad. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero bueno, algún Sasuke, etcétera, etcétera. O sea, es que ya no le importa a nadie Boruto. Porque es que Boruto es un error. Lo es. Y lo siento, fans de Boruto, no me vais a hacer cambiar de opinión. Soy un fanboy, pero fanboy, fanboy de Naruto. Cualquier persona pensaría que yo sería un fanboy de Boruto simplemente porque continúa mínimamente la historia de mi hija favorito. Pues no, de verdad. No puedo. Me parece una falta de respeto. Boruto no ha traído nada más que cosas malas a la franquicia. Malas, de verdad. Malas, malas. Ha tenido 3 capítulos buenos en 700 que llevará. No sé cuántos lleva. Ni me importa. 4 o 5 cosas buenas y punto. Todo lo demás, malo. Todo lo demás, nocivo. Todo lo demás, toxicidad. Pero bueno, al final esto siempre es mi opinión. Igual hay mucha gente que lo disfruta muchísimo. No es mi caso. En fin. Vamos a tirar la tiradita esta que nos garantiza una carta X, que son las cartas más tochas. ¿Por qué? Pues porque me da igual. Me da absolutamente igual. Mientras no sea carta repetida, pues feliz que me voy. Y más allá de eso, pues bueno. Ojalá cierre. De nuevo. Lo digo totalmente en serio. A ver, Kassishin. ¿Cómo puedes decir eso? Si te gusta, ¿no? Si juegos de Naruto te gustan, tal. No sé. Ojalá cierre. De verdad. Ojalá cierre pronto. Y que saquen otra cosa. Lo necesito. Mira que con el Ultra Impact estoy muy contento, ¿eh? Creo que la tengo. Mira que con el Ultra Impact estoy muy contento, ¿eh? Pero, por favor, que saquen otra cosa. Por favor. Por favor, te lo pido. Necesito cosas de narutín. Lo necesito. Pensaba que iban a ser todo ultis, ¿eh? Pero no, no, no. Igualmente, oye, muchas cuatro estrellas. ¡Otra ulti! Increíble este ulti, ¿no? Están atrás. Yo creo que no me puedo quejar para absolutamente nada. Oye, todo cuatro estrellas. Dos, cinco estrellas. Y, ¡eh! Qué bonita, ¿eh? No la tenía, ¿no? Pensaba que sí. Es que tendría alguna parecida. Al final son bastante similares. De nuevo, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Esto es mi opinión. No tenéis... O sea, al final, el principal motivo del vídeo es el hecho de avisar que Bandai está chapando todo. Ahí dice, ¡Doh, ech! Corta. Que nos vamos. Está cortando absolutamente todo. Sin embargo, esto se mantiene. Y ya es mi opinión el hecho de deciros que me gustaría que cerrase. Que llegase algo nuevo. Que yo creo que ya va tocando. Así que nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así es así, no dudéis en darle un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido de este tipo de cositas. Ya os digo, no suelo traer este tipo de novedades. De noticias de gachas o de juegos en general. Pero podría ser interesante, quizá. Lo iremos viendo. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501. ¡Suscríbete!